Noticiero Ciudadano Y en lo internacional, a pesar de la tregua acordada entre el gobierno sirio y los rebeldes, los conflictos continúan. El presidente de la República viajó a Nueva York, donde el país recibirá la presidencia pro-témpore del Grupo 77 más China, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Previo a su salida, el jefe de Estado brindó declaraciones a los medios de comunicación, donde insistió en la postura que tendrá el país sobre los paraísos fiscales ante este bloque de naciones. Se puede hacer una agenda muy potente. Obviamente, Ecuador tiene sus propuestas y también, por supuesto, continuaremos con las propuestas que ha venido trabajando el Grupo de los 77 al mando de la República de Tailandia, del Reino de Tailandia, que es el que nos está pasando la presidencia. Pero en lo que respecta a nosotros, insistiremos en que se prohíban los paraísos fiscales para evitar la corrupción, lavado de dinero, evasión de impuestos, etc. El G77 es el conjunto de países más grande de la ONU, motivo por el cual es un reconocimiento a nivel mundial de liderazgo del Ecuador. El más grande, le insisto, dentro de las Naciones Unidas es una feliz coincidencia. Nosotros tenemos la presidencia del G77 más China, Venezuela tiene la presidencia de los no alineados, son dos grupos muy numerosos, muy importantes, con una gran historia. Se generaron después de la guerra, en la época de posguerra, con los procesos de descolonización, nuevas repúblicas independientes, la necesidad de una tercera vía, la necesidad de superar el colonialismo, de lograr el desarrollo. Este grupo está integrado por 134 de 193 países, lo que significa que es uno de los grupos más grandes y con mayor historia, prestigio e institucionalidad. El primer mandatario además mantendrá un encuentro con la comunidad migrante residente en Nueva York. Y de noche nos reuniremos, como siempre, con la comunidad de migrantes en una noche cultural, donde además informamos lo que ha sucedido en el país, lo que estamos haciendo para sacar adelante a la patria. Finalmente, el presidente Correa realizó una invitación para que participe en este 15 de enero de la celebración por los 10 años de la Revolución Ciudadana, la cual se ha denominado la Década Ganada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El acceso a un trasplante de órganos en el Ecuador ahora es un derecho de todos gracias a las leyes impulsadas por el Gobierno Nacional que amparan la salud de los ciudadanos. Diego Ciza es un joven apasionado de la música y la ingeniería mecánica. Él fue diagnosticado con insuficiencia renal, situación que por un tiempo le impidió realizar sus actividades con normalidad. Sin embargo, el 24 de octubre fue sometido a un trasplante de riñón en el Hospital Eugenio Espejo. Diego comenta que gracias a ese procedimiento y al apoyo incondicional de su madre, María Luisa, la vida ha tomado un nuevo giro, pues se ha planteado metas por cumplir. Después de que me hice la cirugía del trasplante, pues es como volver a vivir, digamos, ¿no? Y mi proyecto que he tenido siempre es acabar de estudiar, de seguir lo que a mí más me gusta, ser músico. Al igual que Diego, más ecuatorianos han accedido a un trasplante de órganos a lo largo de esta década del Gobierno de la Revolución Ciudadana, pues la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos garantiza a los ciudadanos el legítimo derecho de recibir un órgano para mejorar sus condiciones de vida, ya sea con un donante vivo o cadavérico. La década ganada en el tema y en el ámbito trasplantológico nos ha permitido facilitar que 2.400 ecuatorianos sean beneficiarios de un trasplante, sea de órganos, de tejidos o de células. Esto ha permitido que no sean 2.400 personas, son familias. Y solo quiero mostrarles un dato, hasta el año 2015 nosotros realizamos 322 trasplantes. El incremento, gracias a todo este fortalecimiento de nuestro sistema, ha permitido que el año 2016 terminemos haciendo 674 trasplantes, un crecimiento de un 109%, que se evidencia en 478 trasplantes de córneas, 138 trasplantes renales, 31 trasplantes hepáticos, 26 trasplantes hematopoyénicos, esas son vidas mejoradas. Estos procedimientos que oscilan entre los 20.000 y 200.000 dólares son totalmente gratuitos, pues la Constitución garantiza el financiamiento de enfermedades catastróficas. Esto lo corrobora María Luisa, quien además destaca el excelente trato que recibió su hijo en el hospital. Todo, todo, todo me ha apoyado en el hospital, que son los exámenes, todos los chequeos, los medicamentos, las diálisis, la máquina que me prestaron, absolutamente todo he tenido, todos los medicamentos he tenido para mi hijo, por la red del Ministerio de Salud que cubre. Salvar vidas está en nuestras manos. Al momento, 9 de cada 10 ecuatorianos, es decir, 12 millones de personas, mantienen su condición de donantes en el registro civil. Usted también puede ser donante y regalarle una vida saludable a quien lo necesita. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Para la Revolución Ciudadana, la defensa de los derechos laborales se convirtió en una prioridad. A pocos días de celebrar los 10 años de este proceso político, le contamos algunos de los logros en este sector. Aprendamos algo de la historia. No nos olvidemos cuando el país verdaderamente estaba desunido. Que no jueguen con nuestro buen corazón y nuestra frágil memoria. Cuando el país estaba no solo desunido, destrozado por la migración de millones de hermanos. El gobierno de la Revolución Ciudadana es de los trabajadores. El fiel reflejo de este concepto se evidencia en que por primera vez se logró que el salario digno cubra la canasta familiar. En esta última década, la fuerza laboral del país trabaja con dignidad y garantía de derechos. Es así que Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de desempleo en el continente. Ustedes, trabajadores, son el corazón de este proceso que ya es leyenda. Sencillos hombres y mujeres que día tras día ponen su fuerza y su sudor para hacer realidad nuestras maravillosas hidreléctricas que nos conducen hacia la soberanía energética. Obreros que construyen los nuevos caminos de la patria. Trabajadores que forman y forjan las escuelas del milenio, los hospitales que harán nuestros campos, que producen nuestros alimentos. Ratificamos hoy el compromiso de seguir construyendo el país de las oportunidades, el país de los sueños posibles. Esa patria morena, sin indigencia y ojalá también sin opulencia. Patria repleta de justicia y dignidad. Con este proyecto político, las empleadas domésticas ya cuentan con derechos. Más de 87 mil trabajadoras gozan de la filiación al IES. Hoy tengo derecho como todos los trabajadores, estabilidad, décimo, vacaciones, seguridad social, servicios de salud, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios y jubilación. Ahora la filiación es obligatoria y se eliminó la tercerización, duplicándose el número de afiliados a la seguridad social de 1 millón 600 mil a más de 3 millones 500 mil. Además, nuestros jubilados reciben sus pensiones a tiempo y en sus cuentas bancarias. Tenemos la pensión jubilar más alta de América Latina. Cuando recién me jubilé, percibía la cantidad de 60 dólares. Ahora mi pensión pasó de los 600 dólares gracias al gobierno de que hubo el aumento desde el 2008 hasta la presente. Esta es sin duda la década ganada para los trabajadores. Hoy las reglas son claras y el ser humano es el propósito de la producción, no la herramienta. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en otro ámbito informativo le contamos que el estado de excepción en Morona, Santiago, se mantiene por 30 días más. Mediante un comunicado de prensa, el gobierno nacional informa que el presidente Rafael Correa expidió el 12 de enero el decreto ejecutivo 1294, mediante el cual se amplía durante 30 días más el estado de excepción en Morona, Santiago. Esta ampliación obedece a los defectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los cantones San Juan Bosco y Limón Indaza generadas en diciembre de 2016 por parte de grupos ilegalmente armados. El decreto establece la movilización del personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno en Morona, Santiago, y se dispone a los ministros de Defensa Nacional y del Interior que mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejecuten las acciones necesarias para que se garantice a los habitantes de esa provincia seguridad interna, ciudadana y humana. Amigos, nos vamos a la primera pausa de esta mañana, pero al regresar le contaremos cómo se encuentra la situación de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Continuamos con la información. El ministro de Ambiente, Walter García, a través de una rueda de prensa, se refirió a la resolución del proceso administrativo hacia Acción Ecológica. El 11 de enero, el día de ayer, como ustedes conocen, se realizó una audiencia pública para que cada una de las partes presente en los alegatos finales. Y el 12 de enero hemos notificado el día de hoy, el 12 de enero hemos notificado la resolución de este proceso administrativo, el cual me voy a permitir leer la lectura en la parte pertinente. En el literal de, en virtud de la valoración de la prueba aportada tanto por el Ministerio del Interior como por la Corporación Acción Ecológica, durante el presente procedimiento administrativo, el Ministerio de Ambiente, luego del estudio y análisis en el contexto de los hechos violentos acaecidos en la parroquia Pananzar, en el Cantón San Juan Bosco, los días 21 de noviembre y 14 de diciembre del 2016, considera que no existe vinculación directa entre los hechos antes referidos y los comentarios, opiniones y editoriales de la Corporación Acción Ecológica. Por lo expuesto, se resuelve, primero, desestimar la solicitud de disolución de Corporación Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior a través del Vice-Ministro de Seguridad Interna de su programa. Segundo, se exhorta a la Corporación Acción Ecológica a cumplir con los fines y objetivos para los cuales fue constituida en concordancia con la Constitución de la República y demás normativas vigentes sobre esta materia, con miras a alcanzar el buen vivir y en concordancia con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Tercero, se recomienda a la Corporación Acción Ecológica no propender a la emisión de criterios u opiniones a través de comunicados y publicaciones en momentos y situaciones de conmoción social que pudieran ser interpretados como factores de alteración de la paz. Nuevos allanamientos en Guayaquil y San Borondón en el caso Petroecuador fueron ejecutados por la Fiscalía del Guayas y la Unidad Antilavado de Activos de la Policía Nacional. La tarde de este miércoles 11 de enero se ejecutaron seis allanamientos en Guayaquil y San Borondón relacionados al delito de lavado de activos por las presuntas irregularidades cometidas en el caso Petroecuador. Esta diligencia fue llevada a cabo por la fiscal Diana Salazar junto a cinco agentes de la Fiscalía del Guayas y el apoyo de la Unidad Antilavado de Activos de la Policía Nacional. Como resultado de este operativo fueron intervenidas ocho compañías ubicadas en los sectores Centro Kennedy y La Alborada donde se incautaron computadoras, archivos digitales, físicos y documentación de las compañías jurídicas. El pasado 2 de enero un juez dictó prisión preventiva contra Carlos PC y Carlos PD procesados en este caso. Además se encuentran encauzados Ernesto W y Carolina A ambos detenidos en el operativo Navidad ejecutado el 25 de diciembre. A Ernesto W se le dictó el arresto domiciliario por ser persona de la tercera edad mientras que a Carolina A prisión preventiva así como la incautación de bienes, cuentas y empresas que administraba. La Fiscalía General investiga tres procesos por lavado de activos en el caso Petroecuador. Hasta la fecha ha iniciado 19 casos por presuntos actos ilícitos cometidos en la estatal petrolera, seis de ellos en instrucción fiscal y los restantes en investigación previa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, Quito será la sede de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Veamos los detalles en la siguiente nota. Delegados del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN se reúnen hoy en un sitio reservado de Quito a fin de determinar si existen las condiciones para iniciar las negociaciones públicas de paz que fueron aplazadas en octubre pasado. En la cita que ha sido confirmada por las dos partes, el tema principal será acordar que el grupo insurgente libere al ex congresista Odín Sánchez para poder instalar la mesa de negociaciones. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, señaló que las conversaciones de este jueves en Quito son exploratorias y que las negociaciones formales de paz siguen supeditadas a la liberación de Sánchez. Por su parte, el ELN solicitó el indulto de dos guerrilleros que están encarcelados y el nombramiento como gestores de paz de otros dos rebeldes también en prisión. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, deseó los mejores augurios al diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN y ofreció todo el apoyo del país para ambas partes para alcanzar la paz. Este será el segundo intento luego de que el 27 de octubre el presidente Juan Manuel Santos decidiera suspender la primera convocatoria condicionando el diálogo a la liberación de Sánchez. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que Colímez, en la provincia del Guaya, se tiña de colores con el florecimiento de los guayacanes. Un espectáculo natural que no se lo puede perder. Un verdadero espectáculo natural se concentra en Colímez con el florecimiento de los guayacanes. En esta época del año, el paisaje se pinta de color amarillo. De acuerdo al Ministerio de Turismo, este fenómeno alcanza las 11 hectáreas de bosque y tiene una duración de 10 y 15 días. Una vez que las flores se han abierto totalmente, permanecen alrededor de 4 a 5 días más, que es cuando ya empieza la flora a caer naturalmente. Todas las flores cubren el piso con una sábada de un color amarillo intenso. Es una de las bondades también de la especie porque todavía no existe hierba para que se alimenten los animales. Entonces, la flor del guayacán se convierte en la primera cosa que pueden comer los animales después del verano. La hacienda Las Abras es el punto más adecuado para que los excursionistas puedan observar las flores amarillas de este milenario árbol. En este lugar, los visitantes también pueden realizar actividades complementarias como el avistamiento de aves, montaje de caballo, recorrido en bicicleta o caminata por el sendero exclusivo. Llevamos nuestro dinero todo el año y nos vamos a ir a Ohio en el frío de la noche para venir a viajar. Me dijeron que esto debería ser worth it, esto debería ser worth it. Y antes de que salimos de la truco, la vez que empecé a ver todos los árboles, volví a ella y dije ¡Es totalmente worth it! El recorrido que toma una hora tiene un costo de 3 dólares para adulto y unos 50 para niños y personas de la tercera edad. Este tipo de eventos permite el contacto humano con la naturaleza y crea conciencia sobre el cuidado ambiental. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a un nuevo corte. Al regresar tendremos el resumen de las noticias internacionales. A pesar de la tregua acordada entre el gobierno sirio y los rebeldes, los conflictos continúan. Crecen las violaciones del alto el fuego en Siria a medida que se acerca la fecha de las conversaciones de paz en Kazajistán impulsadas por Moscú y Ankara. El presidente ruso y su homólogo kazajo hablaron este jueves por teléfono sobre los preparativos de la cita prevista para el día 23. Sobre el terreno, a pesar de la tregua y como muestran estas imágenes de Idleb, el régimen sirio ha aumentado sus bombardeos aéreos y de artillería contra yihadistas y rebeldes. En la provincia de Idleb y de Alepo, varios civiles han perdido la vida, entre ellos un matrimonio y sus cuatro hijos. Hay también numerosos heridos. Continúa también la ofensiva del régimen en el valle del río Barada, que abastece de agua a Damasco. Y en Al-Abab, en la provincia de Alepo, al menos 22 miembros del grupo Estado Islámico han sido abatidos por las fuerzas turcas, que han destruido más de 40 objetivos terroristas. El ejército turco lucha por tierra y aire con el opositor Ejército Libre Sirio para lograr desalojar a los yihadistas de esta ciudad cercana a su frontera. En Brasil van aumento los casos de abusos policiales. Así lo denunciaron organismos internacionales. El aumento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía de Brasil alimenta los altos niveles de violencia en el gigante latinoamericano. Así lo estimó el jueves la organización Human Rights Watch. Uno de los factores más preocupantes de la seguridad pública en Brasil es la gran cantidad de muertes causadas por la intervención policial, que es muy superior a la de muchos países. En 2015 fueron más de 3.000 muertes por intervención policial. Ha habido aumento todos los años. Entonces es la policía la que mata mucho. Brasil también debe resolver con urgencia la grave crisis en sus prisiones hacinadas. Hay un discurso y un plan que prevé la construcción de nuevas cárceles, pero sabemos que eso no resolverá la situación. Van a construir una prisión y mañana estará superpoblada porque la tendencia y la cultura de nuestro sistema judicial es de encarcelar mucho y mantener a la gente presa mucho tiempo. El informe fue presentado una semana después de que un centenar de reclusos fueran asesinados, algunos decapitados y desmembrados, en prisiones del norte del país por una guerra sangrienta por el control del narcotráfico entre facciones criminales. Un padre y su hija sobrevivieron tras estar casi un mes a la deriva en un pequeño bote. Tras casi un mes a la deriva, por fin pisaron tierra en Australia. Alan Landon y su hija de seis años zarparon a bordo de un pequeño catamarán el 17 de diciembre. Salieron de Caguija en el norte de Nueva Zelanda con dirección a la bahía de las Islas, ambas zonas situadas en la isla norte del país cuando una tormenta dañó uno de los dos timones de la embarcación, dejándola a merced de la corriente durante 27 días. Nos encontramos sin un timón, así que no teníamos muchas opciones. Como dije, esperamos a que el tiempo mejorara, pero no sucedió. Y en el punto en el que estábamos empezamos a derivar hacia afuera, al sur. No me imaginaba que navegar con un solo timón iba a ser tan difícil. Fue interesante y exigente. Tras cruzar el mar de Tasmania y llegar a Australia, Landon dijo que en ningún momento corrieron peligro en el pequeño catamarán de poco más de seis metros, ya que siempre contaron con agua y víveres. Pasó mucho tiempo en el mar, pero nunca la vi en peligro, nunca estuvimos en peligro. La policía neozelandesa investiga si Landon, cuya custodia de la hija se disputa con la madre, infrigió una orden judicial al haber sacado a la niña del país sin permiso. Se inauguró la Filarmónica de Hamburgo, considerada por muchos como la nueva joya cultural alemana. La Filarmónica del Elba, en Hamburgo, abrió sus puertas. Una espectacular sala de conciertos con diseño audaz y acústica excepcional que se alza en el norte de Alemania. Una joya, según el presidente Joachim Gauck, quien junto a la canciller Ángela Merkel asistió al concierto inaugural. El complejo se estrenó recorriendo cuatro siglos de música alemana, de Beethoven a Wagner hasta el contemporáneo Wolfgang Rimm. Su directiva promete una programación ecléctica, inscribiéndose en la tradición de la ciudad natal de Brahms y crisol de la gloria de los Beatles. Estamos muy felices por esta inauguración y esperamos que la gente también lo esté. En los próximos días, muchos vendrán a disfrutar de la música. Todos están invitados. La creación del edificio fue errática. Se inauguró con seis años de retraso y además costó 841 millones de dólares, diez veces más de lo presupuestado inicialmente. Pero con sus departamentos de lujo, restaurantes y hotel, resulta prometedora. Muchos comparan la obra arquitectónica con la mítica ópera de Sydney o el Museo Guggenheim de Bilbao, capaces de promover la ciudad. No por nada, el New York Times incluyó a Hamburgo entre los diez principales destinos turísticos para 2017. Así llegamos al final de la primera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. Me despido deseándole un excelente fin de semana. Nos veremos en una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!